ni una más para mí está una gran iniciativa apoyando lo que es esta gran esta gran campaña la cual nos empodera a todos a luchar porque la violencia contra la mujer no sea un tema a discutir a diario así que ni una más muy bien ministerio de deportes